Vale más un buen amor que mil costales de oro, vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro, valgo mucho más por ti y soy muy feliz contigo, valen mucho para mí. Con el corazón te digo, yo olvidemos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que te amo y que me amas para siempre. Con el corazón te digo, yo olvidemos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que te amo y que me amas para siempre. Y que vive el amor, señores, en este mes de amor, santo de mi hermano, y con su hijo, con su hermanito. Para mi hermano, su buen amor, que me vuelvo una vez y herida, pues si que mi llanto sirvió para fortalecer el mío, Yo grite de vos en el pasado y lo que diga la crente, lo verdad es que te amo y que te amas para siempre. Yo grite de vos en el pasado y lo que diga la crente, lo verdad es que te amo y que te amas para siempre. Para siempre.